Muy buenas compañeros, bienvenidos a Franky Quest, hoy para este momento con un nuevo vídeo de Monster Hunter Rise. En el vídeo de hoy chicos, voy a traer lo que sería la guía de arma de la hacha cargada. Deciros chicos, como siempre, antes de comenzar, que en este vídeo vamos a tratar lo que sean los movimientos nuevos o pequeños cambios de esta arma. Pero también si queréis... bueno, también dicho, también aparte mostraré un poco los movimientos clásicos. Pero si queréis verlo esto en profundidad, como siempre, tenéis la táctilidad justo arriba, en la cual os llevará vídeos de Monster Hunter World y Monster Hunter World Iceborne, donde explico en detalle cada uno de los movimientos. Eso sí, una cosita clara antes de empezar, y es que de momento, lo que llevamos a día de hoy, que básicamente es la demo, el hacha cargada no tiene el modo de hacha salvaje, que es cuando el hacha empieza a girar y hacer esos cortes y demás que están implementados en Iceborne. Ese movimiento lo tenemos incluido de momento, pero supuestamente en el juego final puede que existe. Así que comentaros esto de siempre de entrada chicos. Otra cosa más, recordar eso, que cuando salga el juego final, tocaremos otra vez todas las armas y haré un vídeo al respecto de ellas si hay muchos cambios. Si no son los cambios, no son demasiados, si os suelto mejor un movimiento por arma y ya está, por simplemente lo colgaré en un solo vídeo, ¿vale? Tener esto siempre en cuenta. Dicho todo esto, compañeros, comencemos con el vídeo de la hacha cargada. Bien, para el tema de principal chicos, como siempre, cuando empezamos es directamente irnos a Notar el Cazador y Guías de Armas. Pues aquí podemos chequear a simple vista todos los movimientos básicos de cada una. En este caso, la hacha cargada sigue estando igual que en Iceborne. Tiene los movimientos básicos, ataque suave, ataque frontal, tajo en retirada, tajo mutante, carga y guardia. Tenemos el tema de los viales, para el tema de cuando estemos cargando la energía, que los viales los usaremos luego cuando estemos en modo hacha, ¿vale? ¿Cómo se cargan los viales? Pues básicamente pegando con el modo espada. También luego tenemos el tema que tenemos los potenciadores del modo, o sea, de lo que es el tema del hacha, el tema del escudo, como vemos ahí que es el bono elemental, ahí tenemos sus movimientos y tal. Que cuando estemos con el escudo cargado, los ataques del hacha, modo hacha y modo espada, se potenciarán. Si no me equivoco, voy a leerlo una vez más. Una de tu potencia y capacidad de bloqueo en modo hacha. No, perdón, solo se potencia en modo hacha, con el tema del bonus elemental. Y para potenciar el modo espada, tenemos que coger y usar el modo espada potenciada, que son dos cosas distintas. El modo bonus elemental lo que va a ser peculiarmente en modo hacha es que, uno, cuando bloqueemos los dos golpes y demás con el escudo, va a ser una pequeña descarga. Siempre con el bonus elemental y tengamos viales, ¿vale? Y luego, también aparte, cuando hagamos el mega shock elemental, que es el golpe más potente del modo hacha, lo que va a ser, en vez de hacer el típico corte nada más que hace, en plan, va hacia atrás y golpea y deja un par de viales ahí, como tres, cuatro viales y ya está, lo que va a hacer es cargar todos los viales completos que tengas acumulados y soltarlo en una mega shock elemental, siempre y cuando tengamos el bonus elemental activado. Igualmente, chicos, no os preocupéis, porque todo esto sonará un poco confuso. Lo veremos ahora en combate con un monstruo y lo veremos a chequear. ¿Bien? Perfecto. Aparte de todo esto, chicos, simplemente tenemos el tema de los taques cargados, que se llevaré ahora a sobremarcha y se lo entenderán mejor. Bien. Lo dicho. Vamos a lo básico. Tenemos la parte superior izquierda, lo que sea el tema de la vida, resistencia, el filo y justo al lado del filo, como siempre, tenemos los indicadores. El primero es el tema de la espada, que podemos potenciar, el escudo, que podemos potenciar, y los viales. ¿Cómo se cargan los viales? Pues básicamente, chicos, cuando estemos en modo espada y escudo, golpeando. ¿Vale? Podemos usar este ataque, por ejemplo, para ir cargando los viales. Cuando golpeemos a un monstruo, esto irá rayando en la barra y cargando lo que serían los viales poco a poco. ¿Ok? Los movimientos de modo espada y escudo son muy sencillos. Botón ZR para bloquear, ¿vale? Como cualquier otro arma que tenga un escudo o que sea. Golpeamos con la X, este sea el combo de X básico, el combo de A. Que sería, bueno, el combo de A simplemente es ataque cargado, que podemos cargarlo cuanto queramos. Por ejemplo, ahí estaría cargado perfecto. Y si nos pasamos cargando, que es muy complicado hacerlo, os soltaríamos un golpe, lo cual estaría mal. Es como si, por ejemplo, hiciéramos esto. ¿Veis? La idea siempre con ataque cargado es cargarlo bien. Ahí. Cuando veis que hace el pum, es cuando os soltáis. Y esto va a dar muchas cargas de viales. ¿Vale? Perfecto. También tenéis el tema del ataque con avanzada, que es este de aquí, que si pulsáis el botón X más A. Que también deciros que, chicos, que este ataque tiene un Warpoint. ¿Vale? Un Warpoint básicamente es un movimiento que cuando se te golpea mientras realiza ese movimiento, vas a poder protegerte del golpe. Pero tienes que hacerlo justo en el frame correcto. Es complicado de timeral, ¿eh? También te lo digo. Es algo complicadito. Y yo personalmente no soy main de allá cargada, pues muchas veces lo fallo. También tienes otro movimiento más, que básicamente es el tacho adelante y el tacho giratorio. Que el tacho giratorio es, por ejemplo, después de un combo de X, S. Ese último movimiento, S, tiene un Warpoint. ¿Vale? También, si lo hacemos en el momento oportuno y nos golpean cuando estemos haciendo el giro, ahí, ¿vale? Ahí protegemos a nuestro personaje. Tiene un Warpoint concreto. Y también durante la mutación. O sea, cuando hacemos botones R2 más X, durante esta mutación, también tenemos el Warpoint. Creo que era este o este. No estoy siempre seguro. Creo que es cuando cambiamos de mutación de hacha a espada. Ahí es cuando tenemos el Warpoint, si no me equivoco. Ya está, chicos. Esos son los movimientos sencillos del modo espada de escudo. Modo hacha. Para cambiarnos a modo hacha, simplemente bloqueamos y pusimos X. Y ahí haremos la mutación a modo hacha. En modo hacha podemos pulsar el botón X. Pasar hasta ataque. Básicamente es un tacho hacia arriba y hacia abajo. Si pusimos la A, haríamos esto. ¿Vale? Podemos combinar con X. Y haríamos ese movimiento. Y por supuesto, en cualquier momento podemos pulsar el botón ZR para transformar otra vez a espada y escudo. ¿Bien? También tenemos el movimiento en modo hacha, que sería el tema de mega socle mental, que puede salir después de un combo de A. Si pusimos otra vez más la A, haremos el ataque, que si lo soltamos haría el socle mental. ¿Vale? Y si tuvieramos descargado el escudo, haríamos mega socle mental. Que también necesitamos villales. Poco a poco, chicos. Y por último, creo que con el botón ZX, o sea, X más A, también pasaríamos directamente al socle mental, por si queremos evitarnos el tema del combo. ¿Ok? He ido muy rápido, chicos. Lo sé, pero como dije, no voy a pararme mucho a entrar en detalles sobre este tipo de armas. Te voy a terminar un momento el cortóctero, pero ahora os lo enseñaré también. ¿Vale? ¿Ok? Que bueno, espérate. Vamos a hacerlo bien, Fran. No te vayas tan rápido. No te vayas tan rápido. Vamos a enseñarlo aquí primero que nada. ¿Cómo digo? El tema del cortóctero de momento lo que tenemos básicamente es con el modo espada. Cuando usamos el ZL más X, usamos el control para lanzarte hacia adelante mientras tu hacha cargada cambia de su forma de hacha. Mientras hagamos este lanzamiento, este movimiento, podemos movernos, o menos dicho, dar el último hit hacia un lado o hacia otro sin ningún problema. Y la contraplena forma es que ZL más A, lo que va a hacer básicamente es clavar el escudo en el suelo y si nos golpean, nos rellenarán todos los viales. Si encima de eso tenemos también aparte cargado el escudo con el elemental, que lo veremos ahora, y pusimos el botón X, lo que va a hacer también es cargarle la espada. Lo veréis ahora, ¿vale? Como digo, ya lo mencioné. Vamos a buscar un Mousetro, por ejemplo el Izuchi, que puede ser muy bueno para practicarlo. Creo que el Izuchi va a estar en la skin... Creo que va a ser el que está aquí. Como voy a decir, chicos. Para cargar los viales, botón X, y fijaros que ahora tengo, por ejemplo, los viales en amarillo. Como están en amarillo, si nosotros recargamos ahora los viales con el botón ZR más A, cargaremos tres viales. Pero si estuviéramos en rojo, fijaros, es algo básico, ¿vale? Pero bueno, me voy a explicarlo un momento. ¿Veis? Ahora tengo viales en rojo. Si yo tuviera los viales vacíos y los cargaría de golpe ahora, cargarían los cinco viales de golpe, ¿vale? Así que siempre la idea es que los viales estén al rojo. Pero en Rise, todo esto no nos hace mucha falta, porque... A ver, vamos un momento a cargar el modo espada. Y siempre os enseño un poco cómo gastar viales. Y os explicaré una forma más efectiva de cargar los viales rápidamente, en Rise. Si pulso la A, voy a gastar viales mientras golpeo. Vamos a gastar viales, quiero gastarlos todos. Este sería el shock elemental básico. Y hacer varias explosiones, ¿ok? Perfecto. Bien, como voy diciendo, vamos a enseñar el tema del cordóptero. Ahí estaría, ¿vale? ¿Viste cómo cargar los viales de golpe? Me comí una hostia adicional porque me pegó el otro bicho. Y porque solo golpeamos uno. Pero básicamente hacemos eso, usamos un cordóptero para cargar todos los viales del tirón. Y luego, con lo que sería el modo del cordóptero, que sería el CTR más X, vamos a cambiar el modo hacha. Si pulsamos la X, cambiaríamos a espada de escudo otra vez. Si pulsamos lo que sería la A, seguiríamos con el combo de hacha. Bien, perfecto. ¿Cómo he cargado el escudo? Muy sencillo, chicos. Vamos a cargar un momento lo que tenemos. Ahora ahí, perfecto. Tengo los viales cargados. Cargamos a tope. Y luego, ahora, en modo hacha, o sea, aquí, usamos el megasol elemental y usamos el botón ZR. Y ahí cargaremos, gastaremos todos los viales y lo meteremos dentro del escudo. Así tenemos el ataque potenciado, el escudo potenciado. ¿Cómo cargamos ahora lo que sería el tema de la espada? Para también tener el ataque elemental en la espada. Muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es, básicamente, cubrirnos, pulsamos el botón A, como si fuera una carga viales, pulsamos la X y ahora, cuando estalle, ahí. En el momento que se bufa como fuera en electricidad, lo soltamos. Y entonces cargaremos lo que sería el tema de la espada. Hay otra forma más de hacerla, ¿vale? que es mucho más rápida que esta. Y que podemos usarla en Rise, que ahora os lo enseñaré. Pero bueno, quiero enseñar un par de cositas interesantes. Fijaros que ahora cuando golpee, ¿vale? Cuando golpeo ahora, básicamente, lo que voy a hacer es soltar una pequeña descarga elemental. Como si estuviera me gustando viales en modo hacha. Pero no me consume viales, ¿vale? Así que esto es un apotenciador del modo espada que no te consume viales de ningún tipo. Así que es importante uno siempre que podáis buffar tanto el escudo como la espada para tener el máximo daño posible. Y lo que vamos a hacer ahora, chicos, es enseñaros el mega suplementar con el escudo cargado. Para que veáis la diferencia. Que bueno, con mis opciones de por medio va a ser complicado. Ahí estaría. ¿Veis? Ese sería el mega suplementar que yo aparte lo he usado para poder montar a este monstruo del tirón. Cargamos. Perfecto. Aquí tenemos cargados los viales. Bien. Lo primero que tenemos que hacer es cargar el escudo. Para ello, usamos el cordóctero primero que sería ZL más X. Cambiamos a modo espada y aquí hacemos el mega suplementar y cargamos el escudo rápido. ¿Vale? Ahí tenemos ya una forma de cargar el escudo. Y ahora... Uf, no me llegó a dar. ¿Vale? Pero si me llega a dar... Ahí está. Pulsamos el botón X rápidamente y pasamos al modo espada cargada. Como veis, estoy usando los cordócteros para cargar muy rápidamente lo que sea tratando con todo el escudo como la espada. Y como veis, es muy, muy fácil. Repito, no me hagan malas jugadas, chicos, por si no se han entendido. Con el escudo cargado, vamos a ver si me hace un ataque. Pasamos esto y usamos la X. Y, como veis, ya ahí saldríamos con la espada cargada. Así es cuando tengamos el escudo previo. Esto es muy importante que lo tenéis en cuenta, chicos, porque creen los ataques muy, muy rápido. Y ya está. Básicamente, estos son los movimientos que tiene. Agüeyas. Vamos, lo pego a este, igualmente. Ahí sería el mega suplementar, chicos, que es lo que queríamos ver por el siguiente, por fin. Y ya está, compañeros. Básicamente, he enseñado todos los movimientos que tiene el tema de la hacha cargada. Como veis, va bastante bien y el tema de corte lo vamos a usar prácticamente para bufarnos rápidamente. ¿Ok, chicos? Y recordad siempre este. El movimiento que es el bloqueo como veis tiene una larga duración y si nos golpea cargamos todos los viales de golpe. Y también, aparte, podemos potenciarnos del tirón lo que sería el tema de la espada. Recordad, después de bloquear usamos la X para cargar la espada rápidamente. Vale. Pues, chicos, esto es la espada de escudo. Perdón, la hacha cargada. Espero que os haya gustado mucha utilidad, compañeros, y que me deis mucha caña a lo que sea el tema del Izuchi y cualquier otro monstruo que pilléis de camino. ¿Ok? Como veis, no es muy complicado una vez que comprendes cómo funciona. Pero recordad eso, que por ejemplo el modo hacha salvaje todavía no está incluido y que posiblemente lo incluirán en el futuro. Así que nada, mando un saludo, un fuerte abrazo y espero que este video sea de mucha utilidad en vuestras futuras cacerías o en vuestros futuros caminos en Monster Hunter Rise. Un saludo y nos vemos, compañeros. Hasta pronto. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!